¿En 4 o el 69? Ah, pues en 4 ¿En 4? ¿Por qué te gusta en 4? Porque... Ah no, así se disfruta más, ¿no? ¿Se disfruta más? Claro O sea, ¿cuánto es lo máximo que has durado haciendo el delicioso? 10 minutos ¿10 minutos? ¿Cuántas posturas máximas haces en el sube que bajaron? Como 3 3 posturas ¿Cuánto es 7 por 8? O sea, tú sabes todo sobre sube que bajaron pero no sabes las tablas 8 por 9 8 por 9, no ¿Cómo? ¿Qué postura te gusta en la cama? ¿Qué postura te gusta más? Como tú quieras Ah, no sé cuál quieras tú Te estoy preguntando a ti Lo que tú quieras Si me tuvieras Si me tuvieras una habitación todo el día sola, ¿qué marías? Muchas cosas Muchas cosas, ¿cómo? Muchas cosas Pues tener desayuno, tener almuerzo, tener la cena ¿Cuántos minutos duras en una actividad? Lo que tú quieras Lo que tú quieras ¿Te gusta el trío? ¿Con quién? Con la mujer que quiera Puede ser con alguien de tu familia ¿Cómo te gustan las mujeres? Como tu hermano ¿Como quién? Como tu hermano ¿Tienes hermano? No Bueno, si tuvieras ¿Por qué? Como si tuvieras tu hermano ¿Por qué? Porque Estoy muy chiquita Estoy muy chiquita No tanto pues ¿Ah? No tanto pues ¿Cuántos son 7 por 8? Nada 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 Ay, yo creo ¿Cuál es tu posición favorita en la cama? Ay, Dios mío ¿Te da pena? Sí Eh Cuatro pues Eh, ¿por qué te gusta? Pues no sé Aparte de en cuatro Dime otra que te lleva al cielo Mmm No, solamente esa O sea que no ha llegado O sea que no ha llegado Ese hombre indicado Que te ponga bien potente Sí Ah, ok, ok Eh Otra Eh, te voy a hacer otra pregunta Eh, dime una fantasía sensual Que siempre has querido hacer Eh En la playa ¿En la playa? ¿Por qué en la playa? No sé ¿Cuándo fue la última vez Que tuviste con alguien? Mmm Hace un mes Del uno al cien ¿Qué tan caliente eres? Mil Uy, o sea que eres súper buenísima No sé Eh, ¿cuánto es 7 por 9? No Ay, yo creo Ay, yo creo